La noche se viste de estrella El frío se lleva mi pena Quítalo, hay un bombo que suena La fiesta ya comenzó Descansa en el patio de tierra Te veo bailar chacarera Y siempre se fume en tu pelo Recuerdo de una pasión El vino se mete en mi sangre Me llena de amor y colar Con eso quisiera robarte No importa la condición Cuando llega el carnaval Me brotan las coplas en la voz Me encarpa sin patio de tierra Retumba mi corazón ¡Segundo! ¡Entra! Me llueve perfume de albahaca La luna se pone borracha Con chicha y aloja en la jarra El canto ya floreció ¡Eso! Descansa en el patio de tierra Te veo bailar chacarera Y siempre se fume en tu pelo Recuerdo de una pasión ¡Lairararaira! 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 El viento se echa en mi sangre Solito me quedo esperando La noche amanece llorando La fiesta ya terminó Cuando llega el carnaval Me brotan las coplas en la voz Me encarpa sin patio de tierra Le tumba mi corazón ¡Sigue! Soy de una tierra caliente Soy algarrobo y quebracho Yo soy el viento que canta Entre tus caipa los santos ¡Arriba, campañate! Soy pico, maje, verbe Soy el salvaje bramido Yo soy el golpe del hacha Y el árbol que cae herido ¡Larararaira! ¡Lararaira! 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 ¡Larararaira! ¡Lararaira! 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 Vengo del cerro florido Del valle y los medanales Yo soy la puna que canta Su pena en los carnavales Yo soy que salta la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una copa Para olvidarse una pena Segunda, las manos Las manos cafayate Que estamos de fiesta Al agua Soy vino dulce de amores Cubita que ha fermentado Soy algarroba molida En la sinaja de barro Soy noche de serenata Perfume de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna peñera ¡Lararaira! ¡Lararaira! ¡Laraira! ¡Lararaira! ¡Laraira! ¡Lararaira! Vengo del ronco aladigo Le grito de un vagualero Yo soy el padre chequeviva Junto al calor de febrero Yo soy de salta la linda Tierra de luna y arena Donde se canta una copa Para olvidarse una pena Sabes que yo nunca quise que se terminara Esta relación Esta relación fue siempre para mí Sagrada Si este amor que vive en mí Tiene tu nombre igual que ayer Y esta soledad que llevo Es porque no te olvido Yo no te quise perder Pero el destino tan cruel Puso el sabor de otro amor Sobre tu piel Es como el desplazón que enciende la mañana Y ojo tu voz en mi horizonte Y esa tan negra Ya es de noche para mí Por más que afuera Vida de sol Y se ha vuelto una obsesión Poder hablar contigo Solo recuerdo tu voz Que decidió por los dos Y a tu mirada perdida en el adiós Cada día que no estás aquí conmigo Siento que no puedo más Que estoy vencido Quiero cruzar este mar Que estoy perdido Cada espacio que me dejan Tus ausencias Tiene la triste señal De tu existencia Que no se puede borrar Por más que quieran Puede ser que alguna vez Crucemos las miradas Puede ser que en mi ilusión de loco Tú me amarás Todo lo que puede ser Será por siempre un sueño en mí Tengo que existir así Pactando los motivos ¿Cuántas veces te lloré? ¿Cuántas veces te lloré? ¿Cuántas veces te esperé? ¿Cuánto te esperé? Esperanza no se vive Y yo lo sé La ironía de tenerte Cuando no eras mía Desde que nos conocimos Fue mi fantasía Todo lo de por ti Has perdido la razón Solo fue mi corazón Tu amante consentido Nada me impide volver A contemplarte mujer Déjame verte de nuevo como ayer Cada día que no estás aquí conmigo Siento que no puedo más Que estoy vencido Quiero cruzar este mar Y estoy perdido Cada espacio que me dejan Tus ausencias Tiene la triste señal De tu existencia Que no se puede borrar Por más que quiera Señores El cazador cazado Vamos a hacer palmas Y vamos a bailar Porque estamos de fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo!